Oh, que onda Mati, mi hermano Maggi Maggi Increíble, boludo La canción que hice Te dije te quiero sin sagramar No sé Ojalá, ojalá podría salir Pero bueno Hay muchos temas Tiempo con Luggy Rusher, boludo Hay muchas cosas Hay muchas cosas Hay muchas cosas Metamorfosis 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 Pro 0-0, pay Paki metamorfosis, no estoy jodiendo Tiempo Tiempo al tiempo Tiempo al tiempo Tiempo al tiempo para todo Ya está, basta Hay mucho, boludo Metamorfosis es un álbum Metamorfosis es un álbum Me obligué a comprar la entrada Ahora la compro, perfecto hermano Vení vacilar 0-0 Experiencia hermosa, encima que ahora venimos con un show Un poco distinto Y nada, Niceto es mítico, o sea Es una locura Es una locura Más allá que es un festival con otros artistas Ya tocar ahí con un show propio Me parece que Es algo hermoso Es algo hermoso Disco infravalorado Disco infravalorado Es buena pregunta Encima estuve escuchando muchos discos últimamente Es una buena pregunta Mira que viene Lola Que la vida te escuche Que la vida te escuche Mirá quien vino Mirá quien vino Mirá quien vino Mirá quien vino A todo Basta que hoy espolea todo Yo por Bari Sí, ya sé que eso no se hace Me hubiese encantado Que se hubiese dado ese show en Bari Pero bueno Sucedió Sucedió Se ve baja Ojalá este año pueda ir ¿Dónde el próximo show? ¿Cómo dónde el próximo show? Mirá acá arriba Te lo hice Tengo que cambiar el nombre Tengo que poner la fecha 1 de abril 1 de abril 1 de abril Miseto Dale Dale mi rey Hermoso Qué flama Somos humanos Aguanta hablar Aguanta hablar Aguanta hablar No sé No sé Por ahora no Por ahora no El álbum de Tade ¿De qué Tade? ¿De qué Tade me decís? Obvio que me puedes regalar un beat hermano Obvio Nada que ver Me avisó el fondo Que no tenía que usar más el Instagram por hoy Se lo recomiendo Todo lo que tenga en iPhone Igual creo que se puede Con cualquier celular Ponte una aplicación Dejar de usar las redes Boludo Salí de las redes Salí de las redes Ponete a activar Por el amor de Dios Ponte a activar ¿Qué querés? Que muestre mi parte No Es que mi parte de una No hay No, no Voy a espolear todo Voy a espolear todo Yo no borré alma Lo bajaron por el sample Lo bajaron por el sample Cosa que pasa El sample era de alguien muy famoso O sea un productor muy conocido Y Y nada El productor que lo usó No le bajó ningún semitono Ni nada Entonces eso Te salta el copyright de una Y nada De ahora está de baja Lo vamos a solucionar Pero bueno Está de baja Está de baja ahora La paja Boludo El sample es la El sample es como La música Viste que Alma Tiene una Una chica cantando Una chica cantando Esa es la de Esa piba que está cantando Bueno eso es un sample Y ese sample Era de una librería De un productor famoso El Frank Dux Que le ha hecho Sample a miles de artistas De la industria Allá de Estados Unidos Y bueno El productor que lo usó No le cambió Ni un semitono Nada Entonces Nada Como no le cambió Ningún semitono Ni nada Eso te salta En el copyright Y bueno Así Así se bajó Alma Así Una baja Aquí me bajó Que me consulta algo Que me toque el alma Ya que borraron alma Y hablame un rato Y mientras pongo Pongo algunos beats Que hice Por eso Todo tiene solución Menos la muerte No hay que hacerse drama No hay que hacerse drama No hay que hacerse bipolar